Y ya tengo todo preparado Voy a hablar con mi padre ya de ya ¿Papá? ¿Dónde estás? ¡Girio mío! Ay, 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 muy bien Todo está preparado Como me lo has dicho Sí, sí, el coronavirus este A nosotros no nos va a afectar, te lo prometo Chicos, es hora de que nosotros Os enseñemos de qué hemos hecho Mientras que vosotros estabais ahí descansando Está todo preparado, papá ¿Y qué reglas? Las reglas son las siguientes Cada uno de nosotros va a coger una escoba ¿Tú cuál quieres? Elija es la grande, qué cabrón Yo tendré que coger la pequeña Cada uno tiene cuatro rollos de papel Estos son los míos y estos son los de mi padre Y cuando a uno de los dos se nos acabe el rollo de papel Se terminará el juego Es decir, morirán el coronavirus Porque no tendrá papel Tenemos cuatro objetos los cuales nos vamos a utilizar de pelota En cualquier momento cada uno de nosotros va a poder cambiar la pelota Es decir, si estamos jugando con esta y mi padre quiere cambiar, por ejemplo, a esta de ping pong Se le concederá el deseo Ahora sí, todas las reglas explicadas Vamos con el juego Ahora es turno de elegir los campos Papá, ¿cuál quieres? ¿Cara o cruz? Sin ningún truco Y ha caído cruz Perfecto Pues elijo yo Elijo yo esta portería Buah, papá Si voy a reventar Vas a perder Y vas a quedarte sin rollos de papel Porque mis rollos no los toca a nadie Papá, te voy a reventar No te vas a quedar con ningún papel Y te vas a morir en el coronavirus Y voy a ser el único superviviente de esta familia Así que 3, 2, 1 Eh, trampas 3, 2, 1 Para mí A ver, tranquila chicos Es que se supone que tú eres mi maestro Y nunca el maestro Nunca gana su aprendiz Su aprendiz acaba siendo mejor que su maestro Así que tranquilo Mira, mira Neymar Vale, la pelota para mí No, 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 no No, no Es la pelota para mí Soy el Nero Messi Soy el Nero Messi 1, 2, 3, 4, 5 No A ver No, no vale Vale menos Vale, 0, 0 Pero espérate que me levante Porque si no A ver, nos ponemos a la defensiva ¿Eh, chicos? Modo portero Modo portero Modo portero Marcan de 3 teques Se acerca, se acerca por la banda Se acerca, sube hacia ¡Una! ¿Dónde vas? Eh Vamos a bailar ¡Equil, hambre! Eh, no, vale No bajéis a más gordos que yo ¡Es un gordo! Mira, mira Uno, dos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me meto a estrago! ¡Fua! Vale ¡Goooo! ¡Dabai, papi! ¡Dabai, dabai! ¡Oh, no! Venga, toma No hace tanta ilusión Meterme en un gol Pero que sepas que lo voy a recuperar por todos vosotros Cambio de pelota Voy a elegir la pelota de tenis Suerte, papá Porque la vas a necesitar con esta pelota Porque yo soy mejor que tú en el tenis ¡Uno, dos! ¡No! ¡Qué mala suerte acabo de tener! Mirad, eh Mirad Atentos ¡Vaya volado, chaval! ¡Vaya volado! ¡Vaya volado por los caños! ¡Por favor! ¡Vaya puto volado, chicos! ¡Vaya puto volado! ¡Vaya brutalidad de gol! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Vaya maldete! ¡Uno, dos, tres! ¡Me sigo tronando! ¡Me sigo tronando! ¡Lola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro rollo! ¡Otro rollo! ¡Ah, que va a cambiar de pelota encima! ¡Intentos que tengo un gol! Sí, que con esta pelota va a ser imposible que me metas gol Que se ve mucho Se ve Muy bien Yo soy mucho mejor que tú en este juego ¡Tranquilidad! ¡Abranzamos! ¡Abranzamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh, amigo! ¡Panda! ¡No! ¡Quiero bar! ¡Bar! Aquí estamos viendo la repetición de la jugada ¡Ojo que vemos carta! ¡Gayne se resbala con el pie izquierdo! Por lo tanto, no es falta ¿Cómo anda? Pues ¿sabes qué, papá? Y como vi ¡Cero! Así que seguro que con la pelota has tenido mucha suerte Pero con el cero Dudo que la tengas Que esto parece Como si fuera hockey Los rusos son muy buenos en el hockey Este es nada Porque está cagadísimo ¡Qué padre! Está cagadísimo ¡Mira! Parece Harry ¡Parece Harry! ¡Harry Potter! ¡Vaya! ¡Qué tan buena penal! ¡Vaya bonito! ¡Pam! 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 ¡Ah! ¡Pam! 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 ¡Es que no sabe ni coger un maldito rollo de papel! ¡Pam! ¡Mira! Ya me he cabreado Y simplemente voy a ir a marcar de gol No voy a trolearte ni nada Voy a marcar gol Porque vamos ¡4-4 de rollo de papel! y no me apetece a mi que me ganes te voy a hacer otro gaño pero con esta pelota me voy por aquí nada chicos es que me tiene cerrado sabe la estrategia de este juego es que a lo mejor tiene una escoba más grande que la mi no 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 vamos a otro rayito parecido a otro rayito parecido es hora de que me vais lamentar a mi padre una ruleta para quien otra reda para quien rollo es que se te mete se te mete ¡Sobre que no! ¡Sobre que no! ¡Sobre que no! ¡Retención de pelota! ¡Retención de pelota! Dame usted su rollito de papel No puedo perder esta pelota Voy a cambiar de pelota Y voy a coger esta pelota de tenis Que te he metido un golazo con ella 3, 2, 1 La controlo, la controlo como el ¡Sigue está! 6, 2 UN Más se range ¡Me la ha chao! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Eii! fuerra activa Los cojo yo Ufff, como la han parado Mira, elevación Ay 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 No, como que no Si lo han visto perfectamente Se lo han visto perfectamente ¡BAM! Aquí tenemos la jugada de harta game, chuta, y ahí vemos que entra tocando el palo, por lo tanto, es válido. Pues te falta uno, solamente te falta uno. No digo nada, y lo digo todo. ¿Cómo que sabía eso? Quería rematarlo así a un cajarro. Pero no, no pudo ser. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. No, es que me va a marcar por conto. Porque soy imbécil. Es bueno, es bueno. Tranquilo, tranquilo. Que yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Tranquila. De fuera. No. Yes. Vamos 6-2. No lo puedo hacer. Cambio de miedo. Y ahora mismo voy a ir a full. Voy a ir a ganar esos dos goles. Porque te vas a arrepentir de haberte jugado dos rollos de papeños con un hijo. Con tu hijo, Arnaly. 2, 3, 4. Eh, eh. 1, 2, 3, 4, 5. No, línea, línea, línea. Me cago en la bolsia. No. No, no, 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 no. Aquiretenos y hagamos la jugada del siglo. Hagamos la jugada del siglo. Hagamos la jugada del siglo. Aguamos la jugada del siglo. No. No. Jugada del siglo, chicos. Le atas haciendo pelota. Le atas haciendo pelota. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 7 rollitos de papel 1 rollito de papel A ver si este hombre remonta 1 y 7 Lo metemos hasta la portería Tranquilidad chicos El rollo de papel es nuestro Es nuestro Te he dicho que el rollo De papel es Nuestro Nuestro Si queréis más minifuegos así Con el tito mi padre Que hagamos retos aún más extremos Que hagamos rollos de papel Quiero a todo el mundo suscritos con la campanita Poniendo el código ARTA Y 10.000 likes para otro reto Música 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 ¡Gracias!